aquí hemos hecho y lo decía el alcalde una inversión de más de 2 millones de euros en distintas inversiones en sólo un año desde 180 mil euros para la playa que van a ejecutar distintos servicios con el objetivo de dar mayor accesibilidad hasta el último consejo de gobierno donde aprobamos 1,4 millones de euros para garantizar la accesibilidad de esta hacienda de esta casona que es un referente para el municipio de santa cruz de la palma y además tengo que decirles que con el alcalde desde el minuto 1 y todo el grupo de gobierno su teniente alcalde y los portavoces hemos tenido muy presente que el año 2025 es un año de bajada es un año importante para esta ciudad y para esta isla y que la bajada va a estar presente en futuro el 16 de agosto volveremos para cerrar todos los flecos que tengan que ver con la bajada de la virgen con por supuesto visitar el resto de infraestructuras turísticas aparejadas a este municipio y a esta isla como decía en esta hacienda invertimos 1,4 millones de euros pero además tengo que decirles que la apuesta de turismo Islas Canarias es seguir rehabilitando el patrimonio y ponerlo al servicio de todos los canarios y canarias porque porque el turismo es mucho más que lo que nos llega por los aeropuertos le hemos dicho desde el minuto 1 es mejorar la vida de los canarios es que los canarios sientan como la actividad turística repercute en su calidad de vida y para los canarios es importante que el patrimonio la historia se conserve y durante todo este año hemos invertido 8 millones de euros en distintas obras de consolidación de restauración de conservación del patrimonio histórico canario de distintos municipios veíamos el de buena vista donde invertiremos 2 millones de euros san juan de la rambla se aprobó en el último consejo de gobierno con 2 millones de euros hoy está quinta verde y por tanto damos señas más que manifiestas de que no solamente es el territorio sino también cuidar de todo lo que nos identifica como canarios así que por nuestra parte felicitar a todos los alcaldes que han obtenido en este último año en este año de gobierno distintas obras porque también lanzamos un mensaje en la primera reunión que tuvimos con los distintos alcaldes y concejales y es que todos aquellos municipios que presentaran proyectos que tuviesen licencia que tuviesen suelo es decir todos aquellos alcaldes y grupos de gobierno que hicieran bien sus deberes iban a tener respuesta por parte de turismo así que sólo me queda felicitar al alcalde y al grupo de gobierno de este municipio porque han conseguido esos 2 millones de euros tanto en concurrencia competitiva como en subvenciones directas que espero que se materialicen pronto en la mejora de esta ciudad un proyecto que ya tuvimos la ocasión durante la legislatura pasada en mis otras responsabilidades de poderlo ampliar mejorar con la compra de los terrenos anexos a la quinta verde y también con el desarrollo de este proyecto que hoy parece que va a ser una realidad 1,4 millones para mejorar uno de los pulmones verdes un posible refugio climático que se abrirá en este en esta la quinta verde y un lugar creo que de obligada visitas que será para los turistas y para cualquiera cualquier persona que visite la capital de la isla por tanto creo que ese trabajo del gobierno de canarias que se ve reflejado también en un municipio como santa cruz la palma donde desde transición ecológica también tenemos puesta la mira sobre todo en ese parque urbano que estamos desarrollando junto con el ayuntamiento en la zona alta del barrio de pilar y que espero también que cuanto antes pueda comenzar a ser una realidad tenemos fondos destinados de la propia consejería prorrogados durante este año y para el próximo año y por tanto va a ser uno de los grandes objetivos seguir avanzando en que las zonas verdes se abran paso en cada una de las sus ciudades de canarias en cada uno de los municipios de canarias porque hay una realidad que es el cambio climático y tenemos cuanto antes tomar medidas de mitigación de adaptación y para ello también pues todo estamos poniendo toda la carne enlazador como ha podido ser la reciente modificación de la ley de lucha contra el cambio climático y transición energética y Gracias por ver el video.